A continuación, Psicología Ahora Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¡Suscríbete al canal! Para que tengas este acceso a los temas tan interesantes del mundo de la psicología, de la terapia, de las emociones, de la mente. Como ustedes saben, este programa está hecho para ustedes desde Telesucesos hasta su hogar para que se conecten justamente con la información de estas situaciones tan frecuentes, tan comunes del mundo de la mente, de las interacciones humanas. Acá en el programa hemos hablado de variadísimos temas, hemos hablado de temas familiares, de adolescentes, niños, emociones, comunicación, cómo manejar el divorcio, infidelidades, muchas otras cosas más. Así que les invito a que se suscriban a Telesucesos y ahí van a ver muchos de los programas de Psicología Ahora que han ido saliendo a lo largo de los años. Así que si quieren un poco investigar más, pueden poner Psicología Ahora, Adriana Fornacini y van a encontrar mucha información. Yo soy la psicóloga Adriana Fornacini y les doy la bienvenida hoy día. También invitarles a que vean el programa los días martes a las 10 y media y el reprise es del sábado a las 12 del día para que lo compartan también con sus amigos, con sus parientes. Si ven que hay un tema que les puede interesar o pueden necesitar, sobre todo invitarles a que vean el reprise y que nos vean en YouTube. También me pueden encontrar en Instagram. Como Adriana Fornacini, ahí he abierto recientemente un Instagram que está hecho justamente para hablar de todos los temas de la psicología, datos interesantes, tips. Así que no se olviden. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el trauma, parte 2, porque la semana pasada quedó muy cortito el tiempo y es un tema bien profundo y bien extenso y creo que es bien importante de tratar y darles una manito. Como les había dicho la semana anterior, a nivel de sociedad estamos viviendo un estrés postraumático causado por la pandemia, por las cuarentenas, los encierros, la incertidumbre, que si bien por suerte ahora ya estamos bien en el tema del COVID, de todas maneras como humanidad, como sociedad, como grupo humano vivimos una situación que no podíamos controlar, que no veíamos venir y que tuvimos que afrontar de distintas formas. Entonces, eso ha dejado secuelas en las personas, secuelas en el grupo, que es importante justamente mencionar y darnos cuenta que estamos saliendo de una crisis, una crisis mundial, estamos reponiéndonos emocionalmente de una etapa que fue diferente a lo que estábamos acostumbrados, donde tuvimos que ser muy resilientes, tuvimos que sostener a algunas personas, a otros miembros de la familia, dar apoyo. Lamentablemente, muchas personas tuvieron que lidiar con la enfermedad o muerte de familiares y también las secuelas emocionales que deja el COVID, porque hay estudios que una de las secuelas también puede ser depresión, ¿no es cierto? Entonces, identificar que estamos superando un trauma, un trauma que ha sido importante y que todos estamos como reanimándonos a retomar la vida, a retomar los proyectos y obviamente volver a tener seguridad social también. Como les decía en la sesión anterior, hemos perdido la seguridad de acercarnos al resto, nos hemos vuelto más introvertidos. Como les decía, hay gente que ha desarrollado este síndrome de la cueva, que ya no quieren socializar, que prefieren estar en sus casas. Y eso hay que ir sanando y hay que volver a la socialización, a la confianza del otro, a conductas también amables, gentiles, porque creo que uno de los rasgos de este estrés postraumático es cierto nivel de ansiedad, preocupación, lo cual puede desencadenarse en agresividad. Creo que es bien importante como comunidad ser gentiles entre nosotros, portarnos bien unos con otros, que no nos falten palabras amables, una sonrisa. Eso nos va a ayudar como sociedad en vez de estar a la defensiva, bravos, ¿no? Bueno, hoy día, como les mencioné, vamos a hablar del trauma, parte 2. ¿Y qué es el trauma? El trauma es una reacción física y psicológica a un evento que no veíamos venir, que nos coge de sorpresa y que no sabemos cómo procesarlo, cómo digerirlo, cómo integrarlo en nuestra psiquis, ¿no? Y entonces eso a la larga va generando síntomas y va generando un estancamiento, una sensación de mucho molestar a la persona, pánico, miedo, terror, y esto le impide afrontar nuevamente la vida. En algunos casos hay como un trauma a una situación específica si es que se vivió en relación a una cosa determinada. En otros casos se puede generalizar el trauma a toda la vida. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que se choca, que tiene un accidente muy fuerte, puede desarrollar fobia a manejar. Está con un trauma y ya no quiere nunca más volver a manejar, ¿no? Porque se quedó asustado de lo que pasó. Pero también puede haber otra persona que tuvo la misma experiencia y no quiere volver a salir de su casa, no quiere interactuar con la gente. Entonces también depende mucho qué tan susceptibles somos, qué tan sensibles somos. Y como siempre les menciono, dentro de los trastornos y traumas y síndromes que podemos tener, va de la mano el tema genético. Entonces, si es que nosotros tenemos un bagaje genético en donde nuestra familia ha sido más propenso a reaccionar con depresión o con ansiedad o con sensibilidad, puede ser que nos afecte mucho más una experiencia que a otra persona le resulta más fácil. También para el manejo del trauma es súper importante el apoyo social, el poder hablarlo, el tener un grupo que dé nutrición emocional en donde apoyarse, que la persona tenga un sentido de vida, metas, una estructura. Eso va a ayudar a que la persona más fácilmente se pare, tenga resiliencia y siga adelante, porque el resto de los aspectos de su vida son saludables, lo cual permite que esta persona florezca a pesar de situaciones duras. En cambio, una persona que no tiene su comunidad, no tiene sus metas, no tiene su estructura de vida, puede verse mucho más afectado por una situación difícil. Entonces, alguna vez hablamos aquí en el programa de resiliencia y eso es maravilloso, porque la resiliencia es este recurso que tenemos todos los seres humanos de recuperarnos de una situación muy dura, de una situación de crisis, de una situación traumante y cómo renacer a partir de eso. Reconocernos, reinventarnos, apoyarnos con el resto, salir adelante, sanarnos, como humanidad también. Hemos vivido muchas situaciones duras a lo largo de la historia, pero el ser humano ha tenido la capacidad de recuperarse y eso hace que estemos aquí y ahora siguiendo adelante a pesar de cualquier adversidad. Sin embargo, ¿cuándo hay que trabajar un trauma? Cuando ya hay síntomas en la persona y realmente están impidiendo que tenga una vida normal y que haya una vida también plena y llevadera. Porque hay muchas veces que la persona maneja el trauma, pero está con una depresión leve, una depresión fuerte, ataques de pánico, fobias y entonces es súper necesario que haya un tratamiento. Y hoy día justamente les quería hablar de eso. Hay dos terapias principales que yo veo que son bastante buenas para trauma. Bueno, diría tres. La primera que se utiliza es el EMDR, Eye Movement Desensibilization. Es una técnica que a veces ha creado controversia. Hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta. Sin embargo, en las investigaciones en donde se han hecho los papers hay resultados en donde se ha visto que una persona con estrés postraumático que tiene la terapia con EMDR se mejora de manera muy pronunciada. Hay un antes y un después, incluso contabilizando. Entonces, estos papers han llevado a que muchos profesionales de la salud se interesen en esta técnica EMDR y la están aplicando. Esta técnica empezó por una psicóloga llamada Shapiro que utilizó con soldados de la Segunda Guerra Mundial que estaban muy afectados, con mucho miedo, no querían afrontar la vida. Y al hacer esta técnica, que es una técnica bastante fácil, pero que sí hay que seguir un protocolo, no es que es tan simple como hacerlo en casa, de estimular el cuerpo de un lado al otro. De tal manera que mientras se va haciendo la técnica empieza a estimularse el hemisferio izquierdo y derecho y la situación que estaba como endurecida, sin poder sobresalir, sin poder superarse, con esta técnica como que se va bajando un poco el malestar y se va conectando con otras imágenes, con otras sensaciones y como que va bajando. Entonces, se hace una prueba antes de empezar la sesión en donde la persona dice el nivel de malestar del 1 al 10. Muchas personas empiezan con 10 y se va avanzando en una, dos, tres sesiones, lo que sea necesario, hasta que la persona llegue a un 1 de malestar. Y luego las personas pueden hablar del trauma, pueden afrontarlo, bajan los síntomas físicos. Obviamente, dentro de estas sesiones de terapia, la persona llora, la persona vivencia de nuevo la situación del trauma. Obviamente, con la contención del terapeuta calificado, hay cursos especializados aquí en Ecuador y a nivel iberoamericano para profesionales certificados de MDL. Entonces, es importante acudir cuando se haga esta terapia para trauma a una persona que sea certificada y que sepa muy bien cómo manejar, porque puede ser que se le reactive a la persona el dolor, el malestar y el terapeuta no sepa cómo contener. Entonces, una persona que está bien preparada sabe cómo ir asociando imágenes de bienestar o de relajación con el trauma de tal manera que se van conjugando y va bajando. Otra cosa bien interesante en torno a la terapia del MDR es que la persona recibe también el material, la información para aprender a relajarse. Es súper importante que previamente, durante o después del ejercicio, el terapeuta pueda enseñar a la persona a relajarse. Y hay bastantes técnicas súper interesantes. Una es la respiración profunda y abdominal, que está comprobado científicamente que baja el nivel de ansiedad. Entonces, enseñar a un paciente que está con estrés postraumático a respirar profundamente por la nariz. Cómo hacerlo, cómo sostenerse en la respiración, ya de por sí va a ayudar a bajar la ansiedad. Y le va a ayudar como un recurso, como una tarea que se le envía a lo largo del tiempo mientras se está haciendo la terapia y también cuando se acabe, aprender a autorrelajarse. También se hace una relajación muscular, en donde se va relajando cada parte del cuerpo detenidamente. Y esto también es súper positivo, porque los estudios dicen que hay una relación entre ansiedad o tensión con el cuerpo y los músculos. Entonces, una vez que al paciente le logramos relajar, bajar sus signos vitales, enseñarle a respirar, el paciente ya empieza a hacer el ejercicio teniendo las enseñanzas y los recursos para poder lidiar con este recuerdo del trauma. Porque obviamente durante el ejercicio se va a ir al momento de la situación de malestar. Ahora, como ustedes saben, hay tantas líneas psicológicas actualmente y lamentablemente algunas se contraponen, cada una trata de defender la suya. Yo en lo personal soy bastante ecléctica y creo que es importante ir explorando qué es lo que le funciona al paciente y qué es lo que necesita en ese momento. Hay veces que el paciente va a necesitar sesiones de terapia enfocado en la emoción porque tiene cosas no resueltas con familiares o personas cercanas. Y entonces, el ejercicio de silla vacía es un ejercicio muy bueno. Hay otras veces en donde la persona es una persona mucho más mental, racional y le va a servir conversar del tema, reformular a través de una narrativa y hay otras veces que los pacientes responden muy bien al EMDR empezando las terapias con esto, es decir, en las primeras etapas, para bajar el trauma y después también profundizar con terapias más narrativas. Entonces, durante el ejercicio del EMDR, la persona recuerda el trauma mientras el especialista estimula bilateralmente el cuerpo, teniendo de herramienta esta relajación que ya les digo, y también el tema de un lugar seguro. Esa es otra técnica de relajación muy buena que puede ayudar a que la persona se sostenga durante la terapia si es que siente que es muy duro afrontar esta situación dura, volver a un lugar seguro, un lugar que le da tranquilidad, que lo vamos creando con el paciente. Muchas veces cuando son personas que han tenido mucho abuso o situaciones bien precarias de vida, tenemos que ir construyendo esos lugares seguros, a veces del lugar seguro del consultorio, del lugar seguro del terapeuta. Entonces, es bien bonito también ir construyendo a la mano del paciente imágenes de seguridad y enseñándoles cómo ir relajándose. Ahora, es bien interesante cómo esta técnica va reflejando a lo largo de la misma sesión cómo baja el nivel de malestar de 10, muchas veces a 5. Y el paciente mismo dice que ya no me duele tanto, ya no me importa tanto y baja ese nivel de shock. ¿Por qué creo que es importante el trabajo del trauma? Yo lo considero fundamental porque es parte de procesar de manera más profunda ciertas situaciones que vamos cargando como seres humanos y que muchas veces hacen que sesguemos la vida y el presente a partir de experiencias pasadas. Entonces, un trauma genera heridas, genera cicatrices y muchas veces vivimos, pero cargando ese dolor o cargando también ciertas percepciones de la realidad que vienen a partir de contextos difíciles. Por ejemplo, cuando ha habido un trauma en la niñez, la persona puede llevar una adultez complicada porque va cargando ese trauma conectado con su niñez que también va de la mano con el autoestima y el autoconcepto y puede influir muchísimo en cómo se experimenta la realidad. Entonces, es lindísimo usar esta técnica también con pacientes que han tenido heridas en la niñez. Lo que también quería hoy día hablarles en esta sesión es cómo hay diferentes tipos de traumas y cómo cada uno de ellos es importante, es necesario de hablarlo, es necesario de tratarlo. Uno de ellos justamente son las heridas de infancia. Como ustedes saben, yo creo que la mayoría de corrientes psicológicas conecta con que lo que pasa en la infancia es súper importante y el poder tener una buena relación con los cuidadores primarios también. Y, lamentablemente, como los padres no vienen, digamos, graduados de padres, van a reflejar en la crianza muchas veces dolores de su propia niñez o ciertas equivocaciones que vienen justamente de los abuelos. Entonces, hay muchas veces que vienen los adultos recordando contextos duros de su pasado en donde muchas veces ha habido violencia, sobre todo, eso es bien traumante, agresividad, alcoholismo, descalificación, violaciones, abusos en la familia y ahí es cuando es bien importante trabajar con el trauma para tratar de ir desmarcando a esa persona de estos golpes de la vida e irles liberando. Entonces, hay que tener muy en cuenta si es que usted, querido televidente, se siente mal o se siente ahogado. Muchas veces hay que trabajar también cosas de la infancia y no solamente con la técnica del MDR. El MDR es una técnica eficaz que yo lo he trabajado, pero también hay otras técnicas bastante buenas. Entonces, un poco para terminar de comentarles del MDR que es una técnica actual, el paciente eventualmente empieza a ver la situación dura de una forma neutral y llega un punto en el que te dice ya no me duele, ya no me importa, estoy bien con eso y es lindísimo porque se da otra percepción, es como que el cerebro empieza a ver otras posibilidades, otras proyecciones, también el ejercicio se da una visualización de cómo se ve a futuro ya superando el trauma y se refuerza como estas ideas, ¿no? Yo pienso que también, además, digamos, de la estimulación bilateral, algo que funciona en el MDR obviamente es la exposición sistemática, ¿no? el poder otra vez toparte con esa situación que te dolió y de alguna manera verla distinto. Eso es lo que también se hace con la terapia cognitiva conductual, ¿no? Dentro de la desensibilización sistemática que es parecido, pero sin la estimulación bilateral, es decir, el terapeuta puede llevar una imagen o igualmente le ayuda a recordar para que la persona hable de esa situación en un contexto de contención dentro del consultorio con herramientas de relajación, lo cual permite que poco a poco la persona ya no asocie el trauma netamente con una situación durísima, impactante, sino que la vaya asociando con el consultorio, con la terapia, con otras posibilidades, ¿no? Entonces, en el MDR también se da esta desensibilización sistemática al observar, al mentalizar la situación de trauma, al tener herramientas de relajación y al irlo hablando. Hay un efecto bien sanador en el tema de la catarsis, de hecho, los psicoanalistas se enfocan muchísimo en el tema de la catarsis, es decir, una sanación a través del habla. Actualmente, otras técnicas lo que proponen es que también hayan intervenciones del terapeuta, en este caso, el poner en la mesa posibilidades para ver diferente la situación, reinterpretar el trauma, ver cómo se puede tener un aprendizaje de eso, quitarle la culpa a la persona, hacerle ver que puede salir adelante, hacerle ver un futuro diferente, son también como pequeños empujoncitos que se va haciendo durante el trabajo con trauma para que la persona también se sostenga de estas herramientas más enfocadas en la narrativa. que yo les he contado la terapia enfocada en la narrativa que me parece espectacular, es a través justamente del lenguaje y la conversación lograr que el paciente logre contar su historia de una manera nueva, de una manera diferente, con otras gafas, ¿no? Y eso se da cuando ya se ha hablado, se ha vuelto a hablar, se ha masticado, se ha digerido la situación y de repente llega un día en el que dices, me doy cuenta que esa situación que fue tan dura ya pasó o he podido salir adelante o me enseñó algo, ¿no? También tenemos un mecanismo interno bellísimo en nuestra psiquis que es que nosotros mismos por, a través del tiempo nos vamos sanando, nos vamos curando y poco a poco nosotros también vamos replanteando las situaciones que nos han causado dolor. Entonces, esto se hace en el consultorio tal vez de una manera más rápida o si es que la persona ya se ha demorado muchos años de superar una situación traumante nosotros con mucho cariño ayudamos a sostener esto, a hablarlo, a reprocesarlo, a reintegrarlo utilizando varias técnicas, ¿no? Y creo que es muy importante si usted querido televidente reconoce que hay una situación traumante que le ha impedido avanzar de manera fluida en su vida el poder trabajar. Si es que no hay la posibilidad de ir donde un psicólogo especialista en traumas se puede conversar del tema. Yo siempre les digo el hablar, el sacarlo con una persona a quien le interese yo, una persona que esté abierta a una escucha atenta con un interés genuino ya es bastante terapéutico, ¿no? Ese amigo, esa persona que me escucha con interés, con apertura, con sinceridad y me da un feedback ya está haciendo una especie de terapia, ¿no? entonces si usted tiene algo muy guardado que le está doliendo yo le recomiendo que lo saque, lo hable. Otra herramienta también muy positiva es escribir, es como un diálogo conmigo mismo lo cual me permite tener afuera eso que me estoy guardando, tener una conversación continua conmigo si es que lo puedo hacer todos los días mejor porque cada día va a ir saliendo algo nuevo, nuevas perspectivas y a lo largo de este journaling como lo dicen ahora o tener un diario puedo yo empezarme a conocer y a entender qué me está afectando qué me duele y yo mismo teniendo una conversación personal ir resolviendo esas cosas, ¿no? Irme perdonando irme soltando como yo había hablado ya en un programa anterior este tema del abuso sexual también es una herida bastante fuerte que yo recomiendo trabajarlo con un especialista porque realmente genera secuelas importantes especialmente posterior en el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces si es que ha habido algún abuso en su vida con mucho cariño yo le invito a que hablemos así sea ya tarde así haya pasado mucho tiempo vayamos donde el terapeuta o hablemos con una persona cercana sobre esto el hablar el sacarlo el quitarle este tema de secreto va a ayudar a naturalizarlo, ¿no? Entonces espero les haya gustado como les digo hay esta técnica del MDR pero también tenemos la terapia cognitiva conductual la terapia narrativa tenemos también la terapia enfocada en la emoción el hablarlo el escribirlo muchas otras cosas más pero les invito a que saquemos saquemos del trauma lo expresemos y busquemos apoyo espero que tengan un lindo día espero que les haya gustado el programa del día de hoy nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora que tengan un buen día las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos la terapia cognitiva y de quienes